¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Porque la salud te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Bien, bien sentí que te has robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu ilusión por dolor No, no voy a morir, aunque tu amor me deje heridas en el alma Me muero de pena, me muero de olvido Tú pues la vida entera la llevo contigo ¡Mum pronto! ¡Mum pronto!